En el próximo día, ya habrán hablado de mucha copa, se me va a estar diciendo el abogado del caso. Y nada, esperamos a ustedes que confiamos en las autoridades que están haciendo su trabajo. Estuvimos complementando algunos requisitos del Ministerio Público para formalizar todo el proceso de investigación que ha estado llevando. Los padres fueron convocados en este día, ya está formalizada la denuncia de parte de los padres y hemos estado en constante interacción con el Ministerio Público en todo el proceso de investigación. Consciente de que es un proceso que genera cierta complejidad, muchas personas involucradas, habrán varias personas que serán sometidas y en su momento eso va a tener lugar. Nosotros tenemos lista una querella que estaremos depositando en el propio momento en que se produzcan los sometimientos y las solicitudes de medida de coerción contra las personas que resulten definidas como los responsables desde el punto de vista penal. Y obviamente habrá también un sometimiento conjuntamente para la respuesta civil indemnizatoria que tendrán que cubrir tanto los involucrados imputados penalmente como los civilmente responsables, como el caso del INAIP, como institución responsable. Gracias por ver el video.